¡Aplausos! Aplausos 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 Venderé la última tierrita de colores. Cansado de ser la diversión para turistas Basta de socavones y de cosechas magras Junto con la miseria de con mi Pachamá Llegaré a retiro y cambiaré mi idioma Quichua de mis valientes de Iruya y Pozuelo Seré un inmigrante que no tendrá memoria A quien puede importarles de dónde provejo Mudaré mi poncho por ropa ciudadana Y con tono porteño encontraré trabajo Seré un albañil, seré un basurero Tal vez una sirvienta sin tu caras ni lanas Giré desde mi villa al mar de los domingos Y soltaré mis hijos para saber que existo Mientras otro paisano challando todo el suelo Me acordarás origen al frente de un espejo La ciudad me duele cuando entone el himno Porque en su centro fano encuentro a mis hermanos Los mártires caídos por la tierra y la sirene Y mis ojos puneños tan indios que no entienden Cada 12 de octubre que festeja la gente Y mis ojos puneños tan indios que no entienden Cada 12 de octubre que festeja la gente Que festeja la gente Que festeja la gente